El arte de Italia, el diseño, la moda, la pasta y la pizza, la romana Fontana de Trevi, donde lanzan monedas para asegurarnos una nueva visita. Los legendarios Romulo y Remo, los casillas por Venecia, son símbolos de este hermoso país, con forma de gota, uno de los más visitados del mundo. Su idioma oficial es un italiano, aunque el alemán, el francés y el esloveno son hablados por algunas minorías. La región oficial es el cristianismo católico. ¡Qué interesante! Ahora veremos cómo bailan las tarantareras. ¡Buenos años! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!